Hace una semana hemos habilitado el nuevo Salón VIP, que está apuntado directamente a los clientes, tanto los que viajan en el mismo día, como a sus familiares que lo vienen a esperar cuando vienen procedentes de otros destinos. Me decías que no hay distinción de los pasajeros en cuanto al tipo de boleto que han comprado, puede ser un servicio local, uno nacional, de distinta categoría, todos tienen acceso. Claro, es correcto. Como te decía antes, está apuntado directamente a los clientes que adquieren tickets con la empresa Cruzeiro Norte, Cruzeiro del Sur o Expreso Paraguay, que son nuestras unidades de negocio. Es indiferente, ya sea el destino, por eso te aclaraba también que los mismos familiares que esperan pasajeros provenientes de otras provincias, de otras localidades, lo pueden hacer acá en el VIP. Entonces estamos apuntando eso a la comodidad y a que, como decimos nosotros, ofrecemos un servicio integral, no solo el transporte. Y apuntamos a que nuestros clientes puedan estar en un lugar mucho más cómodo y con ciertos servicios, ya sea viernes a la mañana, temprano, tenemos media luna, café y masas durante la tarde. Y también, bueno, aire acondicionado, televisión. Sí, estamos apuntando ahora a que ellos tengan acceso a todos esos beneficios, como ya te decía, para tratar de que la espera sea mucho más amena. La verdad que tenemos, por suerte, una clientela estable, que apuntamos a eso, a no tener pasajeros, sino a fidelizar al cliente. Y tenemos mucha gente que viene proveniente de Paraguay, también que suele pasar muy temprano por el tema, por lo que es el tránsito, el tráfico en sí. Entonces ellos pueden acceder a este lugar y esperar sus coches, sus horarios mucho más cómodos. Nosotros la tenemos habilitada desde 8.30 de la mañana a 23.30, que es el lapso donde nosotros recibimos nuestros coches provenientes de otras localidades y es el último horario del servicio que tenemos. O sea, cumple full time lo que sería la espera de los pasajeros.